Queda claro que están distanciados, esta imagen, están haciendo un video de pareja, pero están totalmente distanciados, los dos con el mentón levantado, a la defensiva, hablan de una situación hipotética, pero se están mirando así como, pues tú sabes lo que estoy hablando, ¿no? Y entonces Poncho se pone tenso y dice, claro, claro, definitivamente hay tensión en esta relación, definitivamente están distanciados, queda claro que el lenguaje corporal habla, habla por sí mismo. Quiero decir con esto que en palabras están hablando de una situación hipotética, pero la realidad es que todos, absolutamente todos, somos expertos en lenguaje corporal, porque notamos que esta pareja está distanciada, que se está confrontando, que adelantan dos dientes, que están a la defensiva, una con la postura cerrada, el otro con brazos en forma de jarra, entonces se vuelve sin duda alguna en cuanto al lenguaje corporal muy interesante. Las parejas tienen altas y bajas, están en una crisis matrimonial, probablemente, porque al final del día, pues una situación de este estilo seguramente sí provoca una crisis matrimonial, de eso no cabe duda, pero creo que Marcela Mistral es quien lleva las riendas de la relación y es la que al final del día va a tomar la última palabra. Poncho Benigris, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue, pero la que de alguna forma está, es la que está ofendida, la que está haciéndole notar los errores, se llama Marcela Mistral. ¿Tú qué opinas? Yo soy Marífer Centeno, pero dime tú, ¿perdonarías la infidelidad y la otra se voltea o la confianza? No, 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 distanciados sí están y esto queda claro, porque además si no hubiera pasado una infidelidad, no hubieran tomado esa actitud tan a la defensiva, ¿están de acuerdo? En fin, hay que ser muy respetuosos, hay que ser, pero creo que con esto queda claro que todos somos expertos en lenguaje corporal, porque pues lo que se ve no se juzga, lo dice el gran Juan Gabriel, los quiero mucho.